Gofres de patata y queso con piperrada y huevo poché. Para empezar, lavamos las patatas y las envolvemos en papel film. Las cocemos en el micro a máxima potencia durante unos 7 u 8 minutos, dependiendo de su tamaño. Por otro lado, vamos con la piperrada. En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, doramos los ajos y añadimos los pimientos, la cebolla, todo en juliana finita. Agregamos laurel, una cayena, dependiendo de lo que nos guste el picante, y el jugo del tomate en conserva, para que vaya cocinando a toda velocidad. Picamos los tomates con las tijeras, con cuidadín de no mancharnos, que el tomate es muy saltarín. Sacamos las patatas del micro y les quitamos el papel film. Las pelamos, las ponemos en un bol grande y añadimos la mozzarella rallada y el gran apadano picado. Añadimos el pimentón ahumado al guiso, junto a los tomates y una pizca de azúcar. Removemos y dejamos que se cocine, evaporando todo el líquido. Chafamos la mezcla de patata y quesos con el clásico chafapatatas, añadiendo un poquito de sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Hacemos bolas, las ponemos en la gofrera y dejamos que poquito a poco se vayan aplanando por el propio peso de la plancha. Por otro lado, hacemos unos huevos poché en agua a punto de hervir con un chorrito de vinagre durante unos 4 minutos. Para emplatar, servimos los gofres y disponemos encima de la piperrada, coronando con el huevo poché. Un verdecito por el que dirán y... ¡Buen provecho!